¡Primer round! ¡Todo listo! ¡A darse! ¡Seis rounds o menos! El local de rojo es Danef Oseando de contra Martín Rocha Con el pelo teñido con la cresta bicolor Rosada en un tinte azul también al costado La izquierda estendida del pupilo de los Tedesco Mientras mete una linda derecha a Danef Hizo zapatear al peleador de Santos Lugares Que tuvo que aferrarse casi con desesperación Un bombazo de bienvenida del local Quiere contragolpear Rocha Obliga a Danef con su presión A que el pupilo de Tedesco Intente desde afuera Es dueño de un estilo marrullero Difícil, complicado El peleador Martín Rocha Apodado El Negro Que a finales del año pasado Cortó la carrera de dos invictos Ezequiel para Versic En noviembre Y luego el santafesino Alexis Camejo A quien noqueó en diciembre Más atrás en el tiempo También le sacó el invicto a Mauro Barrios El hijo de la hiena Que luego se cobró de esquite Por eso es un cústil complicado Que Danef no debe Enfiarse en peinete Una linda izquierda y otra derecha más La flojó Las rodillas Al Negro Rocha Cada vez que lo conecta con esa mano Rocha también está con el cuerpo erguido Y acompaña el golpe Pero lo siente Sin embargo Se las rebusca Para anular La combinación del caño Suéltalo, suéltalo Danef Suéltalo Danef Sigue acosando Y otra vez Mete a la derecha Boleada Le corrieron la alfombra A Rocha De nueva cuenta Y tuvo que agarrarse Del cuerpo del oponente Para no caer Tres manos muy claras Ha metido Danef En este asalto de apertura Surda arriba Y a la lona Rocha Tremendo surdazo Del Chechu Le cuesta pararse La Rocha está sentido Está mareado La punta de Gómez Llega hasta 8 Lo hace caminar Le da unos segundos extras Y busca Danef La definición Derecha arriba Vuelve a caer Rocha Pero esta vez No hay punta Yo no lo veo bien a Rocha Desde antes de la caída Claro Cayó por el empellón Pero también porque Las piernas no lo sostienen Derecha del caño elense Se agarra del brazo izquierdo Rocha Deja pasar los segundos Y izquierda arriba De Danef Suena la campana Se acabó el primer asalto Se miran desafiantes Es Germán Fuera campeón sudamericano Walter De año 1998 Habla en el rincón De su hijo Jesús Ahí con Puro golpe abierto Está buscando El desborde Y la definición Cae Rocha Por un resbalón Pero Pero está en débil De Rocha Las extremidades inferiores Están Flojas Suda arriba Danef Que está pletórico De poder Se la juega Rocha Con una derecha A fondo Extiende a la izquierda Castiga bien Con el cruzado El negro Rocha Busca boxear por piernas Evadir El acoso Del local Cada vez que Danef Va hacia adelante Rocha Va al clinch Ya se viene bastida Ya se viene La herradura Romero también La tarjeta de la gente Mientras estamos Con este Complemento principal En la fresca noche De Cañuelas Aunque aquí dentro Hay calor popular Y fervor Por el accionar De Jesús Danef Está dominando Aunque no encuentra La claridad Para definir Una pelea Que se le ha presentado Favorable Desde el primer golpe Y venía con mucha efectividad Danef Pero da la sensación De que Uno más Y Rocha No se si lo pasa Vacila Rocha Con un surdazo Tiene recursos Mañas Para escaparse Pero hay que ver Hasta donde Le da el cuero Para aguantar Esos embistes Del Chechu Da la sensación De que está Merced De un golpe más De Danef De la derecha Vaya Danef El surdazo Se juega a fondo Con esos ramalazos Peligrosos Danef Ahí acierta Una linda derecha Surda arriba Vuelve a aflojarse Martín Rocha Pero valiente Plantea el cambio De golpes Con la precaución De tratar de ganarlo A distancia Aunque vuelve A llegar a la derecha Del cañolense Zapatea Rocha Se vuelve a caer Aferrado A las piernas De su rival Me parece Que aquí Correspondía cuenta Si coincido Porque El golpe existe Y lo hace Propósito No puede aguantarle La potencia Rocha A Danef Que ahí de refilón Le toca con la derecha El público grita Bate palmas Enfervorizado Por este buen momento De Danef Que recibe Una linda derecha Pero de contestación Metió Un cross A la cabeza Otro derechazo más De Danef Rocha y la derecha Otra derecha Boleada De Danef Tira A Reventar Literalmente Jesús Adrián Danef Campana Se acabó El segundo Adelanta el codo Rocha En una postura Rara Hace trabajar El jab Pero Danef Está Pletórico De potencia Y Rocha Se da vuelta Baja el torso Demasiado Todo para que no Le peguen Pero pudo Aguantar bien En el segundo Asalto Los golpes Ampulosos Y potentes De Danef Y esto es lo que Le pedían En el rincón La izquierda En punta Y que se mueva Que no se prenda Buscó el cuerpo Recién con la izquierda A Danef Ahora el que ataca Es Rocha Lo deja hacer Danef Demostrando que También puede Boxear de contra Es un griterío Ensordecedor En este pequeño Recinto De Juventud Unida Mucho clamor Mucho fervor Caño Lens en esta noche Toca de izquierda A Danef Camina a Rocha Vuelve a su postura Contraofensiva Y Danef jugado A esa derecha Goleada Que tan Buen resultado Le da Si golpes Si golpes Aunque el golpe Que mandó La luna Rocha Fue de izquierda Linda izquierda En gancho Parecía que no iba A poder vencer La cuenta Rocha Pero es bravo El negro De santos lugares Ahí boxeada afuera O al menos Eso intenta Toca de izquierda Danef Volve a la derecha Lanza el gancho Con el mi vida Pero no pudo Conectar con precisión Y quiso cerrar Con la izquierda Para sorprenderlo Y combinar Derecha de Danef Se defiende a Rocha Se agazapa A veces en demasía Lo buscó el cuerpo Rocha Toca bien de derecha El de San Miguel Ahora obliga Danef A retroceder Comenzó a armarse Las guerras Que habitualmente Se arma Cuando pelea El Chechu Porque Rocha Hace caso Ahora Y trata de boxear Desde afuera Bien Rocha Con la derecha Presiona a Danef Quedan amarrados Se para el árbitro Lo buscó el cuerpo Ahora Danef Creo que Está un poco ahogado El cañolense Luego De dos primeros asaltos Furiosos Toca derecha El Chechu Llavea de izquierda Rocha Camina al ring Se cruzan los llaves De afuera Trabaja El de San Miguel Llega una derecha Boleada Cerca de la luz Por eso se queja Rocha Campana Se acabó El round 3 Pausa Ahí buscan las advertencias Y Marcelo González Da comienzo La segunda mitad Del combate Un combate Que parecía Que iba a tener Historia corta Pero comienza a hacerse viejo Toca Rocha Con izquierda Reclaman caída En el rincón Del visitante Pero Un tropiezo Danef Que iba desbocado El ataque Más calmo Ahora el de cañolas Pero sin abandonar El ataque Y sin abandonar Esa derecha Que quiere meter Ahí la tiró Ahí está Llegó a la derecha Volvió a vacilar Rocha Apelando al clinch Para anular Más ataque De su rival Tiene que darle Más continuidad A la izquierda Rocha Y apelar A las combinaciones Porque no lo está Pudiendo parar Danef Muchas incorrecciones Por eso trabaja A destajo Carlos Gómez Al referir Escapa Rocha Acosa Danef Buen anticipo Ahí del negro Con la izquierda El negro Es Martín Orlando Rocha 25 años 8 victorias 12 derrotas Para el visitante Que ahí recibe Otra izquierda Durísima Lo sorprendió Se esperó la derecha Pero esta vez Lo cambió En un round Bastante dibujado Hasta ahora Rocha Rocha ha logrado Vencer dos veces Por knockout Y también cayó Dos veces Antes del límite Y estuvo cerca En la primera vuelta De este combate De este combate Pactado a seis Que antecede El fondo De la noche Que van a protagonizar Lucas Bastida Y Ezequiel Romero Ataca Danef Toca Rocha De izquierda Le da movilidad A sus piernas Va de un lado A otro Pero Danef Vuelve a acertar La derecha Es como un carterazo Un macanazo Y ahí va de vuelta Aférrase Y la tira Rocha Todas las veces Hasta meter A la cabeza A veces lo hacen A una distancia No prudente Y le pegan La luz a Rocha Que mueve la cintura Baja el torso Por demás Y se pone Medio espalda A veces da la impresión Que va a tocar La frente Con la lona Izquierda arriba Dos veces De Rocha Buen movimiento De contraataque Por parte del Pugil visitante Buena derecha De Danef Decíamos No son peleas Son batallas Las del Chechu Y esta es una más Termina atacando La vuelta Escapa Rocha Cerca de su esquina Derecha Boleada De Danef Final del cuarto Veremos Marcelo González En estos últimos Seis minutos Si prevalece Esa derecha O izquierda Que el local O Rocha Hace algo Round 5 Derecha Arriba De Danef Vacila a Rocha Sur Arriba De Danef Llegó otra vez Con ese Bombazo Boleado El hijo del Pingo El hermano Del Chaito Jesús Adrián Danef Se debutó Como profesional En septiembre De 2017 Ganándole por Knockout 3 A Reuquén Facundo Arce Y que desde Septiembre de 2018 Hasta enero Del 2020 Metió su mejor Racha ganadora Con 5 éxitos Consecutivos Rocha Basta Su carrera Navegó En victorias Y derrotas Alternadas Y aquí está Buscando Su tercer éxito Consecutivo En este año 2022 En el cual Empató Ante Cajal Y perdió Ante el Chivas Rojas En un Tremendo combate Que seguramente Veremos reflejado En el anuario De boxeo de primeras Como uno de los mejores De esta temporada Que ya va terminando Esperamos El mundial de fútbol En el canal De la selección Argentina Va Danef Toca a la izquierda Bloqueó bien Rocha Surga Su arriba A Danef Le mueve Todas las ideas Cuando llega A fondo Con sus masas Usted está girando Rocha Otra izquierda Otra derecha Contesta Rocha ahora Se planta Al de San Miguel Pero pierde Con la fortaleza De Danef Aunque se está animando Martín Rocha Ojo que está Totalmente abierto Rocha Si Danef se da cuenta A los macanazos Están dándose Rocha y Danef Le toca de izquierda Buscan la cabeza Se olvidan del cuerpo Que sería una buena maniobra De Danef Para Cuando baja mucho El torso Rocha Poder castigarlo Con algún uppercut Y demás Algún gancho Cambian golpes Rocha siempre cerca Del encordado Danef En el acoso permanente Menos de medio minuto Le queda el quinto episodio Va a la izquierda De Danef Toca de derecha abajo Cada vez que llega Trastavilla El visitante Ahí va Danef Anticipa bien Rocha ahora Se planta Rocha Tira la derecha abajo Quedan amarrados Señoras y señores Último descanso Trabaja Germán Riesco Último round Categoría ligero Arrancó por la derecha En cross Danef Castigando a Rocha Ahí está la tarjeta De Germán Riesco La pelea que viene Tendremos la tarjeta De la gente Acompañando La de Sergio Charito Para Bastida Y para Romero Va Rocha Desde afuera Danef Sin golpes Es fuerte Hasta en los clinches El de Cañuelas Se la rebusca Rocha Como puede Si hace lo que puede Por más que está perdiendo Ahí tocó bien Con combinación Rocha Primero derecha Luego de izquierda Pero Danef No da un paso atrás Y busca Con insistencia El knockout No especula En ningún momento El de Cañuelas Que acierta Un lindo surdazo El codo Rocha El codo Pasó situaciones Angustiantes Martín Rocha Pero ahí está Rocheando Muy al límite Del reglamento Cuando Baja el torso Para defenderse Toca de izquierda Rocha Busca a Danef Con el surdazo Pero quedan otra vez Amarrados Castiga el cuerpo De Danef ahora Cruza la derecha La cabeza Contesta a Rocha Con dos derechazos Y Danef Replica Con un puño Diestro Feroz Y ahí están Dándose En el centro De Ren Llega Rocha Con la izquierda Ahora ataca Rocha Pero Danef Sacó el carterazo Que se estalló En la mandíbula Del visitante Que vuelve a vacilar Pero no quiere rendirse Es impresionante ¿No? Porque los dos Repiten Anuncia Los golpes Pero Son los que han conectado Durante todo el combate Sobre todo A Danef Cansado Rocha Busca el clinch Buena combinación De Rocha Pero Danef Enseguida Metió una izquierda Tremenda arriba No hay pelea mala Con Danef Podrá faltar Técnica Podrá faltar Línea depurada Pero siempre Va a haber acción Siempre va a haber drama El knockout Merodeando Aunque no es un knockador El Chechu Busca permanentemente El desborde De su oponente A riesgo De recibir manos Como esa derecha De Rocha Permanentemente Busca Una definición rotunda Y el golpe Va a golpe Vienen los segundos finales Se hace intenso El público A los gritos Acompaña Al accionar De Danef Con derecha Con izquierda Toca Rocha De afuera Campana Final De la pelea Intensa Como se preveía Han boxeado Seis rounds Jesús Adrián Danef Martín Orlando Rocha En peso ligero Bien amigos De boxeo De primera Tras seis vueltas De combate Procedo A la lectura De las tarjetas Carlos Asinaro Marcó 57 56 El profesor Carlos Vichegas Calificó 59 54 Rodolfo Aníbal Estela Punto 60 53 Y la victoria En las tarjetas En decisión Unánime De Cañuelas En la provincia De Buenos Aires El hijo boxístico Del barrio Primero de mayo Jesús Jesús Adrián El Chechu Danef Cañuelas Gritó victoria En el semifondo Jesús Danef El Chechu Se alzó Con el triunfo En decisión Unánime Ante el bravo Negro De San Miguel Martín Orlando Derrota Señores Tomen asiento Cegos de primera Ja, ja, ja El Chechu